Bueno, primero buenos días. Hablando un poco de lo que pasó, creo que sacamos adelante un partido importante contra un rival importante en una cancha difícil, que teníamos la necesidad de ganar, más que nada para nosotros, para darnos una muestra de que estamos bien, un envión de confianza, y que nos va a servir para el partido del sábado, que va a ser durísimo. Bueno, ellos vienen de una competencia anoche, pero no podemos relajar en ese sentido. Sabemos que es un rival durísimo, Atlético de Tucumán, sobre todo visitante. Entonces trataremos de hacer nuestro juego, de tratar de mejorar nuestro juego para tratar de sacar el partido adelante. Franco, buen día. Respecto de este binomio que se está dando con Carlos Tevez y los movimientos, quizás en el último partido no has entrado tanto en contacto con la pelota, has tenido más posicionamiento en cuanto a la posición de 9 que Carlos, pero el sacrificio que has hecho para el resto del equipo sin pelota, retrocediendo y demás, me parece que es también parte de lo que te ha pedido Russo en cuanto a complementarte, no solamente con Tevez, sino también desmarcar a tus compañeros y llevarte marca. Sí, uno cuando juega un partido no piensa en el beneficio personal, sino piensa en lo que le puede dar al equipo. Todo lo que le pueda brindar al equipo y que eso sirva, lo haré sin ningún problema. Nosotros necesitamos de un Carlos lúcido físicamente en los últimos metros, porque cuando está bien demostrar la jerarquía que tiene, incluso cómo definió en el segundo gol. No tengo problema de hacerlo. Es cierto que por ahí en determinadas jugadas quedo por ahí lejos del arco, pero son jugadas muy puntuales. Creo que la del gol, la de los dos goles y después la de Seba, fueron jugadas de córner, donde yo tengo que bajar al vértice también a hacer la zona. Entonces son jugadas muy puntuales. Entonces, obviamente estamos trabajando y Miguel me pide que tenga más presencia en el área, pero bueno, creo que con los partidos y con el funcionamiento lo vamos a ir logrando. Franco, estamos en vivo por Tays Sports. Te consulto justamente sobre ese tema, si también muchas veces es algo natural en vos, en que te gusta ser un jugador más sacrificado, de correr, de colaborar con el equipo, más que al beneficio personal. Porque el 9 por lo general siempre está en el área y tiene que concretar. Pero en tu caso particular, ¿tiene más que ver con algo natural tuyo que te gusta retroceder? Sí, lo hice siempre. Lo hice en Unión, toda mi carrera en Unión, lo hice cuando me tocó en Grecia, lo hice acá. El problema, y también fue siempre el mismo, cuando no te toca marcar, es hacer un sacrificio innecesario y el 9 necesita estar más cerca del gol. Y cuando me tocó marcar en Unión, como lo hice en el último campeonato, es además del gol, aporta sacrificio. Esto es una cuestión lógica del delantero. Como te dije, siempre fui un jugador que nunca buscó el rédito personal. Si al equipo le va bien, a mí seguramente tarde o temprano me va a terminar yendo bien también. Así que donde me toca llevar lo trataré de hacer. Y si puedo convertir, mucho mejor, porque soy delantero y necesito convertir, no solo para el equipo, sino también por mí. Franco, te ha tocado jugar en el verano, los amistosos en San Juan. Después en el reinicio de la Superliga, te tocó quedar afuera del banco. Y en el segundo partido fuiste titular. Te pregunto cómo juega esto en tu cabeza, cómo hacés para mantenerte enfocado, sabiendo que has pasado por todos los estados. Si ahora encontraste esta confianza que necesitas, o sabés que en algún momento te puede volver a tocar salir a este cruce del banco. No, yo creo que es un problema que tiene más que nada el cuerpo técnico que tiene Miguel. Nosotros como jugadores tenemos que hacer eso, ponérsela difícil al entrenador, que cada decisión que tome sea un buen problema para él, porque tenemos una competencia sana. Tuvimos la mala suerte de la lesión de Mauro también en el medio, pero siempre me entreno para jugar. Cuando juego y cuando no juego. Y cuando no juego me entreno más todavía para demostrarle al entrenador que puede contar conmigo, que puedo estar, que puedo estar a la altura. Y ahora que me tocó, tratar de hacerlo de la mejor manera. Uno, como te dije recién, siempre trabaja para estar, para estar preparado sobre todo porque son oportunidades. Cada partido en Boca es una oportunidad y trato siempre de aprovecharla al máximo. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va Eduardo Martínez de la agencia Telam? Antes que se cerrara el libro de pases, se hablaba que vos podías jugar en Vélez. Y se hablaba de un interés de Vélez hacia vos, no sé si hablaron con vos. Pero la pregunta basa es si tomaste la decisión exacta en la de quedarte. En un club donde se hablaba que había muchos nueves, se iba a buscar otro nueve, que era Pablo Guerrero. Si vos pensás que he visto ahora lo que pasó, si tomaste la decisión exacta de no haberte ido. Son decisiones que las analizo, las pienso, que no solamente dependen de mí, y a todo equipo y lugar donde vaya tengo que pelearla. En este caso, si era Vélez y tenía que ir, también tenía que pelearme el puesto y ganarme el lugar. Acá tenemos la fortuna de que si no te toca jugar, es un equipo que Boca estás en constante crecimiento y aprendizaje, porque tenés jugadores al lado que te hacen crecer y lo hacen crecer a uno. Y como dije recién a tu colega, uno cuando no le toca jugar siempre trabaja al máximo para tratar de ganarse el lugar y aprovechar la oportunidad que le toca. Estoy contento acá, estoy en el club más grande de Sudamérica, en uno de los más grandes del mundo, y lo disfruto el día a día muchísimo, tanto cuando me toca jugar como cuando no. Bueno, Franco, buen día. Luis Fregosi para Crack Deportivo y Radio Begrano, M650. Se habló mucho de tu posición el año pasado, en algún partido con River, de que jugaste hasta D8. Bueno, claramente fue una decisión técnica. ¿Sentís que eso te perjudicó en tu juego, en tu estadía en Boca? Y si te volvería a pasar lo mismo, que otro técnico te pidiera lo mismo, si reaccionerías de alguna manera y le dirías que sí. Sí, puede ser que me perjudicó. Pero uno como jugador no puede decir que no, que no jugar. Un clásico, Copa Libertadores, yo te la cambio a vos. Vos jugás de delantero, sos hincha de Boca, y te dicen, vas a jugar el clásico de Copa Libertadores de 3. Vos le vas a decir que no. No, te vas a morir por jugar y vas a tratar de hacerlo de la mejor manera. Lo he dicho en su momento, seguramente cometí errores propios del desconocimiento de la posición, pero las ganas y el sacrificio no lo podía negociar. Después está en análisis de cada uno si lo hice bien o mal, pero uno en ese sentido tiene que percatar órdenes, tratar de hacer lo que el entrenador le pide y tanto los compañeros como el cuerpo técnico en su momento habrán analizado si lo he hecho bien o no. Yo cumplí lo que me han dicho, nada más. Franco, estamos en vivo para 3 arriba. ¿Cuán importante es Carlos Tevez para este equipo, para este plantel? Porque pasan los años y ayer cumplió 36 y se conserva en el equipo. ¿Cuán importante es para ustedes futbolísticamente y afuera? Bueno, creo que Carlos, la importancia que tiene, bueno, la que tiene adentro del equipo y del plantel, nosotros la vivimos día a día, por la experiencia, por cómo manejar la presión de los partidos, por la palabra justa en el momento indicado. Y dentro del campo de juego creo que se notó el otro día. En los últimos metros, un jugador de su categoría y su trayectoria muestra una jerarquía y una frialdad que pocos la tienen y que uno tiene que aprender, porque como definió el otro día es de crack. Y por eso lo que decía al principio, necesitamos nosotros que él esté fresco y lucio en esos últimos metros y si en este caso soy yo o es otro compañero, tiene que hacer un esfuerzo a nivel defensivo para que él después cuando tengamos la pelota descanse y descansemos nosotros con la pelota con él, bienvenido sea. Así que Carlos es un jugador muy importante, es importante que lo tengamos bien y creo que también para él fue importante el otro día haber convertido. Listo. Gracias. Hasta luego.